qué hacer ahorita lavar trastes y limpiar lo único que voy a hacer ahorita así que más al rato volvemos con ustedes así que tengo que lavar y limpiar así que pues se limpia todo y se nubló mucho mejor está nublado en un poquito y acá se nublió para que me domine me parece un poco vamos apenas llenando vamos a ver 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 son mis hermosos vamos a acomodar aquí porque es un cochinero y al rato nos vemos otra vez ya acomodadito porque ya no se puede hacer más verdad y aquí las latas así quedó así quedó y pues todavía tengo que hacer mucho más trastes más lavar trastes y barrer al rato nos vemos vamos a acomodar todo aquí es día de limpieza así que vamos a acomodar todo aquí mis hermosas así quedó y pues espero que les guste pues de perdida no se ve tan tan un cochinero como ahorita así que seguiré limpiando y 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 pues ya terminamos de limpiar ya barrita pie sacudí todo el apartamento los baños ya limpie todo gracias a dios no pude hacerles un videíto porque mi esposo mi niña están en la sala ok están viendo unos blogs en el youtube eso no puedo hacerlo porque me pueden hacer copyright y pues la verdad no no quiero y pues ya voy terminando así que ahora descansar espero que tengan un bonito día hoy ahorita termino ya haciendo todo voy a terminar a acomodar acá atrás y es todo de ahora para no hacer nada mañana estar a gusto es domingo mañana a relajarnos no hay nada que hacer y pues es es todo de hoy mis hermosas se puso más helado se nubló no sé si vaya a no a llover no sé pero está muy nublado la verdad todavía ando así nomás llegué a hacer comida y limpia y lavé trastes como vieron así que pues es todo por hoy espero que tengan una bonita noche hasta mañana bye bye si no se han suscribido pueden suscribir a mi canal y con mucho gusto los suscribiré para todos no 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 no